Como les prometí voy a hacer el pastel de nieve de mi cumpleaños corregido y aumentado del que ya tengo porque cada vez tengo más experiencia y quiero regalarles eso para mis nuevos suscriptores y la gente que estuvo en la convivencia de ayer que estuvimos muy contentos, muchas gracias a todos los que asistieron y entonces este es un pan de mantequilla que traen de Puebla a que se seque lo voy a rebanar y lo voy a poner a secar es el pan consentido de ustedes, el que sea, puede ser hasta bolillo es rapidísimo, voy a rebanarlos más o menos como una pulgada de veras riquísimo, todo el mundo lo va a hacer lo voy a poner a solear y luego lo voy a poner a tostar vemos aquí estoy tostando el pan ya lo asoleé un poquito para que se secara pero tiene que estar bien tostado para que no se les aguade cuando llega la nieve porque este es el otro efecto por el cual se los estoy volviendo a subir para principiantes voy a hacer la canela mientras más delgadas son las varitas de la canela delgaditas así es canela más fina suelto la canela como si fuera café la suelto, la apago y la tapo ese es el secreto si no lo hacemos así no va a salir tan aromático el pastel ahí está el pan tostadito por eso que es mejor esta receta que la que hice cuando tenía 4 años en el canal la perfeccione por eso ahora se las estoy regalando corregida ya como de la primera cama de panes los higos ya los piqué vamos a ponerle unos por ahí donde caigan de todas maneras el pan va a saber a higo normalmente los panes tienden a inflamar porque la harina se fermenta y si tiene azúcar se fermenta más entonces mientras más comemos harina que no está tostada pues sí, lo anda pagando la digestión terminé de acomodar los panes y no se sorprendan no es ningún invento es como una capirotada de lujo de gran lujo ya está todo acomodado, ya está toda ya está todo humedecido con la canela como yo quiera tengo de 3 sabores hay de mamey otra que se llama fresa con mantequilla y una de queso porque México está lleno de grandes neveras que todavía siguen haciendo nieve sabrosa en los pueblitos ahí va quedando la que sigue la nieve de queso ya puse esta que está aquí se llama fresa con mantequilla y está para festejar mi cumpleaños en todo el mundo 3 cumpleaños, 6 en youtube, 15 de fotógrafa y 74 de vida aquí va a caber todo el mundo con estas tecnologías y este canal que nos acerca yo estoy muy contenta muy agradecida con la vida, con todo lo que he podido tener de experiencias gracias a todos ¿qué tal nos va quedando? me siento decoradora hay que flor de changunga hay que naranja dulce hay que plátano morado hay que lo que es amor gemma de europa canal de ecología que estoy festejando muchas gracias a todos de veras los quiero y esto ya se va al congelador suscríbanse suscríbanse los espero de ver a lo que estoy haciendo de todo lo demás que hago que no es exactamente ecología es para animarnos porque desanimados no vamos a hacer nada ya dije ayer no se puede perder la esperanza no se debe perder la esperanza hay que morir con la esperanza en hacer la mano como una haz de luz no se Brooke